Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria, y esta semana lleva por título Jesús, nuestro hermano fiel. Y el día de hoy me encuentro acompañada de tres personas muy especiales a quienes voy a pedir que se presenten, y además de sus nombres, voy a pedirles que también nos comenten quién es su personaje favorito de la Biblia. Pastor. Soy Cristóbal Teixeira Francisco, pastor de Angola, y mi personaje favorito es José. Mi nombre es Virginia Aved, soy estudiante de odontología, y mi personaje favorito es Daniel. Mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez, y soy capellán en ciencias estomatológicas, y mi personaje preferido es Moisés. Y yo soy Frania Brígido, y mi personaje favorito de la Biblia es Ruth. Y vamos a dar comienzo a este repaso de la Escuela Sabática, sin antes pedirle al pastor Teixeira que nos dirige en una oración. Ok. Oremos. Padre nuestro que estás en cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de podermos estudiar tu palabra. Permita que a través del Espíritu Santo podamos entender y poner en práctica, y que pueda servirnos para edificación de nuestra vida espiritual, y de las personas que nos están acompañando. En Jesús, amén. Gracias, pastor. Bueno, pues esta semana tuvimos una lección muy interesante, y quiero comentarles un poquito, vemos que en el libro de Hebreos, en los capítulos 1 y 2, hay varias comparaciones y varias características que podemos ver de Jesús. Por ejemplo, una que me llamó la atención fue que, en Hebreos 1, en el versículo 5, dice Jesús, Dios dice acerca de Jesús, mi hijo eres tú. Pero, por ejemplo, en el capítulo 2, Jesús, al referirse de los hijos de los seres humanos, dice que son los hermanos de Jesús. Entonces, hay muchas comparaciones así interesantes, y el día de hoy vamos a estar estudiando una en específica, en el que se llama a Jesús como nuestro hermano fiel. Y si nos remontamos un poco a la historia, había muchas situaciones en el pasado en el que la gente llegaba a un momento en su vida en el que quizás a la pobreza llegaba a sus vidas y perdían tierras o cosas así. Y había una ley en específico. Pastor, ¿le gustaría comentarnos cuál es esa ley? Así es. ¿Saben qué? La ley de Moisés estipulaba cuando una persona empobrecía o se quedaba sin dinero, pues tenía que esperar un tiempo para poder otra vez recuperar sus bienes. Y esto se conocía como el jubileo. El año del jubileo era cada 50 años. Así que esta era una forma en que el rico no fuera tan rico y el pobre no fuera tan pobre. Así que esa ley era aplicada al hermano o al pariente más cercano. Pero 50 años eran muchos, ¿no es cierto, Pastor Texela? Claro que sí, ¿cómo esperar 50 años? Y en medio de esto había una cáusula en que un pariente cercano, un familiar cercano a esta persona que está en esta condición del jubileo, el pariente cercano lo podía rescatar sin tener que esperar los 50 años. Porque este pariente garantizaba que se hiciera justicia en caso de su familiar. Entonces vemos que esas leyes se cumplían y si no hubiesen un pariente remidor, ni como después de 50 años, había también la ciudad de refugio, donde estaban los sacerdotes que se encargaban de cuidar a estas personas para que ellas estuvieran protegidas también. Y saben, si lo llevamos como a nuestros hechos ahora, nosotros cuando entramos en pecado, caímos en una deuda súper grande. Nos emprovecimos totalmente y nadie podía pagar esa duda. Sin embargo, en Hebreos 2 nos menciona que somos hermanos de Jesús. Así que básicamente nosotros, Jesús se convierte en nuestro familiar, nuestro pariente más cercano y es así como Él puede redimirnos. No tenemos que esperar al año del jubileo o algo así, sino que nuestro pariente más cercano, Yahvé, está listo para que nos ayude a librarnos de la esclavitud que tenemos como pecadores en Satanás. Jesús se vuelve nuestro pariente más cercano y nuestro redentor. Así es, y es muy bonito saber que Él decidió eso. Y otra cosa que se menciona en Hebreos 2, versículo 11, es que Él no se avergonzó de llamarse nuestro hermano. Él no dijo, no quiero recibir ese título. Él se sintió incluso halagado por poder llamarse nuestro hermano. Y hay un caso que se menciona de la vida de Moisés. Sabemos que Él tuvo un nombre importante porque era llamado el hijo de la hija del faraón. Era poderoso. Incluso se dice que el mismo faraón quería que Él gobernara Egipto. Entonces imagínense, pero Él decidió o optó por identificarse con el pueblo de Israel. No le importó quizás que lo maltrataran o que le dijeran cosas feas, sino Él decidió eso. Y hay una cosa que nos identifica con eso y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Así como a Moisés, Él no se avergonzó. ¿Qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Bueno, Mateo 10, 32 y 33 nos habla acerca de que debemos confesar su nombre delante de los hombres. Es decir, debemos nosotros identificarnos con Dios, no importando las consecuencias, no importando el rechazo, no importando tal vez ciertas limitaciones que aparentemente nos limitan. Pero si la pensamos bien, eso que nos limita aquí nos va a ser ilimitados en el cielo. La gloria de Dios, la eternidad. Así que qué maravilloso es poder confesarlo delante de los hombres. Claro que sí, y hablando de hebreos, como hemos estudiado anteriormente, el pueblo de los hebreos había aceptado a Cristo como su redentor. Sin embargo, ellos después de un tiempo habían sido perseguidos, maltratados, habían sido quizá rechazados de su círculo de amigos. Y Pablo en este libro de hebreos, que igual lo podemos aplicar en nuestra vida de hoy, los invita a retener la profesión de fe, a no avergonzarse de llamar hermano Jesús, pero no sólo llamarlo nuestro hermano fiel, sino de hecho nos invita a ser como Él para que cuando las personas que nos vean y estén cerca de nosotros, ellas también quieran conocer a Jesús. Es cierto, Jesús no se avergüenza de ser nuestro hermano y tampoco se avergüenza de llamarnos de sus hermanos, porque en realidad nosotros tenemos una deuda contra el pecado y el único que puede pagar esta deuda es Jesús. Y Él se identifica como nuestro hermano. ¡Qué hermoso! Así es, creo que este segmento nos ha dejado una lección muy importante del amor de Dios. Cómo Él tomó esa posición de llamarse nuestro hermano y nos redimió y nos salva de esa opresión que tenemos en el pecado. Así que creo que eso podemos concluir en esta sección y vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a volver, así que los invitamos a que se queden para la próxima sección. A Cristo se le describe como muy superior a los ángeles. De hecho, se lo presenta como la expresión exacta del propio ser de Dios. Por lo tanto, es digno de adoración, según el primer capítulo de Hebreos. Posteriormente, el segundo capítulo lo describe como hecho inferior a los ángeles. Por un tiempo, compartió plenamente el destino de sus hermanos humanos al participar de carne y sangre y el sufrimiento que esta experiencia conlleva escrito en Hebreos 2.14. El Hijo se introdujo tanto en la esfera humana que abrazó la mortalidad, en contraste con los ángeles que no enfrentan la muerte. Lo que Cristo logró le permitió llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2.17 Gracias por quedarse con nosotros en este estudio tan interesante del Libro de Hebreos, donde nos presenta a Jesús como nuestro hermano fiel. Y vamos a continuar. Y en el segmento anterior vimos que Jesús adoptó nuestra naturaleza y de esa manera Él pudo representarnos y morir por nosotros. Y creo que este es el fundamento del plan de salvación, que Jesús vino a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. Pero hay un concepto en un versículo que quiero que Vicky le dé lectura. Claro que sí, vamos a leer Hebreos 2.14 y pongamos mucha atención a lo que dice el texto. Dice, Así que, por cuando los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de Él la muerte. Esto es, al diablo. Muchas gracias, Vicky. Que hay un concepto por detrás de la expresión carne y sangre. Este concepto enfatiza la fragilidad, la condición humana, la falta de entendimiento. Y en otras palabras, la expresión carne y sangre está diciendo que Jesús era 100% humano. Que Jesús asumió la naturaleza humana. Y no que solamente se parecía, sino que era un humano. Pero también Hebreos afirma que era diferente a nosotros con respecto al pecado. Que sí eran humanos, sin embargo, no cometió pecado. Era diferente a nosotros. Y en segundo lugar, Jesús tenía esta naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Hebreos 7.26 nos ayuda a entender este concepto. Estos textos que acaba de mencionar el pastor son muy importantes porque manifiesta que era semejante, pero también diferente. Semejante en cuestión de... Era carne, era sangre, pero era diferente también en cuestión de santidad. Era 100% humano, en otras palabras, pero también era 100% divino. Y ahí el misterio, ¿no es cierto? El misterio de la encarnación. ¿Cómo fue posible esto? Pero la Biblia lo declara así. Lo menciona. Lo da por hecho. No lo explica, pero podemos entenderlo a través de la fe que esto era una realidad. Pero esa santidad, esa sin pecado, fue lo que hizo efectivo nuestro plan o el plan de salvación para beneficio nuestro. Así que es una gran ventaja. Así es. Y es interesante porque, aunque Jesús estuvo en la tierra sin pecado, aún así sufrió. Y Él aprendió a obedecer a través de ese sufrimiento. Y es un concepto interesante porque, ¿qué función tenía ese sufrimiento en la vida de Jesús? ¿Cuál era el motivo de ese sufrimiento? Claro que sí. Y la lección nos mencionaba que Jesús fue perfeccionado en el sentido que estaba siendo equipado para ser nuestro salvador. Sí, así es. Y esto me recuerda a Hebreos 2, 10. Dice, yo tomo lectura y ustedes que nos acompañan pueden seguirnos. Dice, convenía que aquel por cuyo causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones el autor de la salvación de ellos. Entonces nosotros podemos ver que Jesús fue perfeccionado mediante el sufrimiento para convertir en el capitán de nuestras vidas, de nuestra salvación. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario como sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. O sea, la deuda que teníamos, Jesús tendría que pagar. Pero para pagar esta deuda, Él tenía que hacerse semejante a nosotros, un ser humano. Y hacer esto, entonces, Él cumple los requisitos legales. Porque decía que la paga del pecado es la muerte. Claro que sí. También podemos encontrar en los versículos que leyó el pastor que Él fue perfeccionado también a través de la obediencia. Y es que pues Jesús era Dios. Entonces Él, como Dios, no había tenido nunca que obedecer. Pero cuando vino a la Tierra y se convirtió en 100% humano, Él tuvo que aprender a obedecer para que su sacrificio fuera aceptable. Su sufrimiento le permitió llegar a ser nuestro ejemplo. Y como Cristo, aquí 100% humano, pudo derrotar todas las tentaciones y aprendió a obedecer a su Padre, Eso nos deja un ejemplo de que nosotros igual, aún como seres pecadores, nosotros podemos ser fiel a los hechos o los mandatos que Dios nos da. Saben que esos sufrimientos que tuvo que enfrentar Jesús revelan que Jesús era también nuestro sumo sacerdote, es decir, nuestro representante. Pero saben, ese representante que era misericordioso y fiel no era que a través de ese perfeccionamiento llegó a ser misericordioso, sino porque ya lo era, Él manifestó esa misericordia, esa bondad. Jesús hizo, se hizo crucificar o fue crucificado para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que esa misericordia pudiera llegar hasta nosotros. Eso, eso es de grande bendición para cada uno. Y es que creo que nuestras vidas personalmente hoy en día podemos considerarlo porque a veces pasamos por pruebas que nosotros pensamos que son muy duras, pero es interesante saber, y lo dice, que no vamos a pasar por pruebas que sean más difíciles de lo que podemos soportar. Tú me habías comentado que habías leído un pasaje, ¿puedes mencionárnoslos? Sí, cuando hablaba del sufrimiento igual, en donde Jesús se fue perfeccionando, Él dice que sufrió para ser nuestro ejemplo. Y un día estaba leyendo en un libro de una escritora, la hermana Elena G. de Guay, que es una escritora de nuestra iglesia, que ya mencionó que Satanás tentó a Jesús tres veces más de lo que nos tienta a nosotros. O sea, como que usó todas sus herramientas, todo lo que tenía a la mano para que Jesús pecara. Sin embargo, a pesar de que era 100% humano, Él estaba en conexión y completa comunicación con su Padre y pudo resistir esas tentaciones que fueron más fuertes. Entonces, si Él pudo hacerlo siendo 100% humano, nosotros aquí también, si estamos en una comunicación directa con nuestro Padre, también podemos vencer esas tentaciones. Es por eso que es muy importante que hagamos a Jesús como nuestro ejemplo. Así es, Vicky. Y justamente quiero terminar esta sección con una frase que dice que la perfección de Jesús fue resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote celestial. Y ahora vamos a hacerle una pregunta a nuestro experto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que califica a Jesús como nuestro hermano, redentor y modelo? Las calificaciones de Jesús son extraordinarias. Él es nuestro hermano porque, siendo divino, tomó plenamente la naturaleza humana. Dice Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne. También Hebreos 2, 11 y 12, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él participó también de carne y sangre y fue tentado como nosotros. La otra calificación para ser redentor es porque es el hermano o el pariente cercano que rescata a su hermano pagando la deuda, expiando el pecado por medio de su muerte y librando, por lo mismo, de la muerte a sus hermanos. Es el goel, el redentor. Y es también nuestro modelo porque fue perfeccionado por aflicciones. Nadie piensa que porque está pasando aflicciones en su vida cristiana es única su experiencia. Cristo ya pasó por allí. Fue humilde y estuvo siempre sujeto a su Padre. Obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Siempre hizo la voluntad de su Padre con todo su corazón y con todo su amor. Y aparte de eso, Él es el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe en la salvación que Dios ha provisto para nosotros. Agradecemos al Pastor Sol por esta valiosa información y vamos a continuar con este segmento. Hemos estado estudiando que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y además Él es un modelo, un modelo que nosotros podemos seguir en esta manera de vivir ante Dios. Y es que la vida cristiana es como una carrera y así lo menciona la Biblia. Pastor, quiere dar lectura a estos versículos Hebreos 12 del 1 al 4. Claro que sí, Frania. Este pasaje es muy especial. Nos trae un mensaje que va muy a tono con lo que necesitamos saber y experimentar. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo fue puesto delante de él de él sufrió la cruz menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Muy bien, Pastor. Muy interesante. Permítame interrumpir un poco, Pastor, porque me llama la atención que estos versículos nos muestran que Jesús mismo es el primero que realizó esta carrera. Es el primero a correr esta carrera y él quiere correr nuestra carrera y así tendremos éxito porque es él quien perfeccionó el arte de vivir por la fe. El capítulo anterior 11 nos presentan una lista de los también son modelos héroes de la fe y esta lista termina con Jesús. Muchas veces nosotros leemos el capítulo 11 y no vamos al 12 y pensamos que ahí termina. No, termina en el 12 donde dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cae por tierra toda la idea de humanista de que yo puedo, tú puedes. No, yo no puedo lograr correr esta carrera sin Jesús. Entonces, lo que vemos aquí en lo que Pastor acaba de leer para nosotros va de acuerdo con lo que dice la lección. La lección que Jesús es el único que nos ayuda, es el percursor en esta carrera. Él es el que da sentido nuestra carrera cristiana. Así es y justo me recuerda a un ejemplo que podemos ver en la Biblia del rey Acaz. Se encuentra, estaban en una invasión a Israel ante el reino, ante Siria y al rey Acaz le faltaba un poco de fe porque Dios había prometido que los iba a librar, que iban a vencer y le dijo que pidiera una señal pero él no tuvo la suficiente fe para pedir una señal y lo que hizo fue que mandó mensajeros a Piléser y les dijo yo soy tu siervo y tu hijo. Fue muy triste que Acaz prefirió decir que era hijo de Tiglath-Pileser antes que decir que era hijo de Dios. No tuvo la suficiente confianza de seguir ese modelo de Jesús, ¿no? Y aún así a veces nosotros igual viendo las cosas que Dios ha hecho en el pasado a veces nos falta fe. Quizá a veces cuando estamos en alguna situación lo que nosotros intentamos es con nuestras fuerzas nosotros intentar salir de esa situación en vez de buscar primero a Dios quien nos dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él nos pide de que nosotros tengamos esa fe en él de traer nuestras cargas traer nuestros problemas y la misma protección que le prometió Acaz en ese episodio que Efraín nos comentó en donde Dios le dice o sea pídeme una señal y yo te la voy a dar para que sepas que te voy a librar. Pero Acaz no pidió la señal sino simplemente fue con el rey pagano. Pero aún así a nosotros Dios nos hace la misma promesa de protección y si nosotros tenemos fe debemos estar seguros de que él cumplirá las promesas. Así es Vicky y justamente en Hebreos 2.13 contiene unas palabras que menciona a Jesús hablando de sus hermanos que somos nosotros que le dice al padre he aquí yo y los hijos que Dios me dio y esto hace referencia o lo podemos comparar con esa ley en el sistema romano que era sobre la tutela la tutela impuberum que determinaba que cuando un padre moría pues los hijos que quedaban huérfanos generalmente se quedaba un tutor que era el hermano mayor y asimismo Dios es nuestro hermano mayor Él nos ha adoptado y es nuestro tutor nuestro guardián y nuestro protector y quiero hacerles una pregunta porque reconociendo todo esto que hemos estudiado el día de hoy que Jesús nos protege sabemos que Él está ahí para nosotros ¿qué acciones nosotros tomamos día con día para asegurarnos de que nuestra vida refleja esa confianza en Dios? Pastor Bueno a mí esta lección me hizo pensar en que no debo de conformarme como soy como estoy nosotros somos imperfectos y siendo que Jesús es nuestro modelo debemos estar en una constante transformación por eso el conformismo que va nos trunca ¿no es cierto? nuestro crecimiento nuestro modelaje hacia el modelo que es Cristo Jesús nos detiene por eso como como aprendizaje de esta lección yo quiero poner en práctica el ser una persona que se pueda reflejar más la gloria de Dios Yo me quedo con la parte de que Jesús va a cumplir sus promesas en nosotros y creo que algo que podríamos aplicar en nuestro diario vivir es poner todos nuestros planes en sus manos y dejar que el obre decirle no son mis son mis planes pero los pongo en tus manos y quiero que se haga hecha tu voluntad yo me quedo con con algo y me hizo pensar mucho esta lección sobre el modelo porque no es que yo voy a replicar el modelo que es Jesús sino que voy a aceptar y seguir este modelo y él me va a transformar yo acepto a Jesús que es el modelo sigo este modelo y él me transforma y por la fe es importante como decía Vic la fe a veces es lo que nos falta así es y quiero terminar leyéndoles una frase que está en el libro deseado de todas las gentes que habla sobre la vida de Jesús que decía que si tuviéramos que soportar pruebas más grandes que las que Cristo soportó entonces él no estaría capacitado para socorrernos pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todas sus desventajas así que no tenemos que sobrellevar nada que él no haya soportado es una bonita promesa saber que Dios ha pasado por diferentes pasó por muchas pruebas y él nos va a ayudar a soportar cada una de esas pruebas que tengamos en nuestra vida así que gracias por acompañarnos en este repaso y gracias también a todos por estar aquí con nosotros y repasar y los esperamos en los próximos episodios de la Escuela Sabática Universitaria Hay una tarea de la Escuela Sabina Ediente Gracias por ver el video.